La comarca del Páramo, como muchos otros puntos de la provincia de León, sufre la falta de médicos durante el verano. Hoy se han unido en Santa María del Páramo para denunciar esta situación caótica e insostenible que se agrava durante estos meses, pero que temen pueda continuar a partir de septiembre. Faltan pediatras, por ejemplo, pero el problema va más allá. Los alcaldes de diversos partidos van a dirigirse al gobierno autonómico para que sepa cómo se sienten y exigir una sanidad pública de calidad en el medio rural. Buenas tardes, ¿qué tal? Y ellas también quieren dedicarse al campo de la medicina, pero en este caso vinculado a la investigación del Alzheimer. Dos jóvenes norteamericanas realizan labores de voluntariado durante este verano en el centro de Alzheimer León. Pertenecen al programa de inmersión en lengua y cultura española de la Universidad Leonesa con universidades americanas tan prestigiosas como Harvard, donde ellas estudian, que les permiten acercarse a la realidad de estos enfermos con demencias. Y la justicia leonesa rechaza la cautelar que ha pedido el Ayuntamiento de Mieres para que los ganaderos asturianos puedan entrar en el puerto de Pinos, en el municipio de San Emiliano. La sentencia alega que la suspensión del decreto que había emitido el consistorio baviano podría suponer vía abusiva para interferir en las competencias del Ayuntamiento por parte de otro. Y son muchos los turistas que llegan durante estas semanas a la provincia de León, que se sigue vendiendo. Lo hace la Junta con varias rutas que se promocionan para atraer visitantes a iglesias, ermitas y otros espacios hasta el 8 de septiembre. En León pasan varias de esas rutas, la mayoría en el medio rural, como la del Camino de Santiago, que también incluye la Colegiata de San Isidoro, en León Capital, la del Románico Norte, el Mudéjar de Tierra de Campos o los retablos platerescos del este de la provincia. Y en el tiempo para el deporte, protagonismo hoy para el jugador profesional de rugby, para Diego Vidal, que está estos días de regreso a su tierra León, después de varias experiencias en ligas como la italiana o la irlandesa, que además acaba de recibir el premio deportivo de la 8 León en su modalidad. También ha debutado con la selección de Brasil, país natal de su madre, y ahora acaba de renovar con el Alcobendas de la máxima categoría, que va a iniciar la Liga en octubre, frente al Barça. Y continúa la estabilidad meteorológica para las próximas horas, con máximas en torno a los 35 grados en gran parte de la provincia de León. Las mínimas no bajarán de los 12, mañana jueves será una jornada, como ven, de cielos prácticamente despejados, tan solo algunos intervalos nubosos durante la madrugada en la zona norte de la provincia, los vientos del norte, tendiendo a variables en las horas centrales del día, van a soplar flojos en general. La situación de la sanidad en la comarca del Páramo es caótica. La falta de médicos pone en riesgo la atención en las 10 localidades que abarcan el Centro de Salud de Santa María, especialmente en los meses de verano. Tais Lozano. No hay médicos suficientes para atender a los vecinos de la comarca del Páramo, especialmente en verano, cuando la población se multiplica. En el Centro de Salud de Santa María del Páramo deberían trabajar 13 profesionales y actualmente solo hay 6 médicos. Una situación que se agravará, además, a partir de septiembre, con la marcha del único pediatra del consultorio. Este Centro de Salud de Santa María del Páramo debería tener 13 médicos. Tiene 6 o 5, según el día. Faltan médicos, faltan enfermeras, falta atención. Una situación que denuncian no es más que la consecuencia de la falta de previsión de quien ha gobernado durante muchos años en la Junta de Castilla y León. Los médicos que han cumplido la edad de jubilación, pues yo creo que tenían la previsión necesaria como para saber con antelación cuáles eran las bajas que se iban a producir y tomar las decisiones oportunas, puesto que han gobernado los mismos. A partir de septiembre, esta comarca se quedará también sin un pediatra que en agosto solo trabaja 7 días. Tenemos un bebé de 6 meses y cada consulta ha habido un pediatra diferente. Si nosotros los pueblos, y Santa María en particular, está haciendo un esfuerzo económico, un esfuerzo de ayudas, de incentivar guarderías, ludotecas, ayudas a la natalidad, colegios, para que la población entienda que vivir en el mundo rural es bueno y que además tiene sus ventajas, y luego desde la propia Junta se nos está privando de servicios como por ejemplo el de pediatría, pues hace que no sea lo más atractivo. La comarca del Páramo tiene 10.000 tarjetas sanitarias, pero como cualquier otra zona rural, cada verano ve aumentada su población. Con lo cual la sobrecarga todavía es mayor y con una plantilla que está a la mitad de lo que sería el personal necesario para atender ese servicio. La UPL ya ha llevado la situación sanitaria de la comarca a las Cortes de Castilla y León, donde su alcaldesa es procuradora, y volverá a hacerlo. No descartan tampoco movilizaciones ante el hartazgo de los vecinos de este y otros pueblos aledaños. Y en el Hospital del Bierzo sigue la incertidumbre, en este caso por la falta de oncólogos. La mayor crisis se vivió en mayo, cuando hubo días que no quedó ninguno y hubo que recurrir a especialistas de León, Valladolid o Salamanca. Las soluciones que se prometieron entonces no han acabado de llegar y sigue la preocupación por la ausencia de refuerzos en la plantilla propia. De hecho, ha vuelto a haber retrasos en consultas o tratamientos, lo que ha causado también malestar. Desde el hospital se asegura que se garantizará el servicio, pero de momento es la sensación que tienen los pacientes. El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes, es el que causa una mayor mortalidad. Detectarlo a tiempo es clave para que los pacientes puedan superar la enfermedad. El año pasado, el 20% de los fallecimientos de estas patologías fueron tumorales de este tipo. En el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca desarrollan sistemas avanzados para combatirlo con más éxito. El cáncer de pulmón no suele dar la cara en sus primeras fases y, pasados los primeros estadios, la supervivencia es escasa. Un cáncer de pulmón en estadios iniciales puede una supervivencia aproximadamente de un 60%. El paciente que se le interviene en un estadio 1, por ejemplo, pequeño nódulo, se olvida del problema. Por ello, son fundamentales los sistemas avanzados que se desarrollan en hospitales como el de Salamanca, broncoscopia radial y navegación electromagnética. Un auténtico GPS para encontrar el tumor. Hacemos un mapa de la vía aérea del paciente con el tag del paciente y un software especial que nos hace ese mapa. Y después, con una sonda que lleva un sensor de posición y de movimiento, actúa como el GPS que nos indica por dónde tenemos que seguir y nos lleva hasta la lesión. Aunque parezca obvio, hay que insistir, el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. José Carlos fue fumador durante 40 años, lo había dejado en los últimos 11. Se le detectó el tumor y ha sido operado con éxito en mayo. Hoy ha caminado 8 kilómetros y no toma medicación. Tratamiento ninguno porque no tomo pastillas, no tomo nada. Y para que haya muchos casos como el de este paciente, a las técnicas pioneras ya en funcionamiento, se sumará el futuro proyecto Casandra para el cribado de cáncer de pulmón. Y no dejamos la sanidad porque a finales de septiembre comenzará una nueva campaña de vacunación de la gripe. De nuevo, este año coincide con la del COVID y, de nuevo, se recomienda a los grupos de riesgo reducir ambas dosis. En principio, se prolongará durante el mes de octubre, aunque las fechas se cerrarán en función de la disponibilidad de las vacunas. La Comisión de Salud Pública informa de que estas inyecciones se podrán administrar también simultáneamente con otras. Durante la campaña, además, se prioriza la vacunación de mujeres embarazadas, personas en residencias de mayores y otros centros de atención a la discapacidad. También población mayor y población infantil entre los 6 y los 59 meses de edad. Y en la ansiada cura para la enfermedad del Alzheimer, la investigación es sin duda la gran clave, un camino que emprenden jóvenes estudiantes de prestigiosas universidades como Harvard, en Estados Unidos. Antes de eso, se acercan a esa realidad a través del voluntariado, como el que se hace este verano en el centro de Alzheimer León, con voluntarios internacionales. Book Design León te avanza la noticia del día. Con 20 años, Joel, de Pensilvania, en Estados Unidos, y estudiante de Biología Degenerativa en Harvard, pasa el verano como voluntaria con enfermos de Alzheimer. Caminar con ellos, ayudar con las clases de la memoria. Al igual que Danica, estudiante de neurociencia, convencida de que esta experiencia le ayudará cuando sea médico. Cuando yo estoy trabajando en los Estados con otros pacientes. Ambas participan en el programa de dos meses de inmersión en lengua y cultura española en León, que dedica tres semanas al voluntariado. Solo el trato, la empatía, el cariño que les transmiten nutre a todos los niveles. Ya han comprobado las diferencias en los métodos de atención a los enfermos. También tenemos en los Estados Unidos, pero aquí pienso que los trabajadores aquí saben todo sobre los usuarios, sus historias, sus gustos. Y en poco tiempo han creado un vínculo especial. Conectar en un nivel más profundo y emocional. A veces no me conocen, pero otros días sí. Y a veces hablamos inglés porque algunos de ellos estudiaban inglés en el colegio. Me gusta seguir practicando el inglés. Hacemos manualidades. Convirtiéndose en un sueño hacia la cura. Alguno destaque en esto y la solución tarde o temprano tiene que salir. Un voluntariado que camina hacia un futuro esperanzador. León no deja de perder habitantes. Según refleja el Instituto Nacional de Estadística, es la que reduce su población, toda la comunidad. Según los datos de la estadística, sigue la población del INE 617 menos entre abril y julio, lo que supone casi 7 menos cada día. Si se compara el dato de julio de este año con julio de 2023, en Castilla y León solo se pierde población en tres provincias y León es la segunda después de Zamora. Perdió un 0,35% de su población, 1.551 habitantes en este último año. Y un juzgado de León ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Mieres para que ganaderos asturianos puedan entrar en el puerto de Pinos, en el municipio de San Emiliano. La sentencia alega que la suspensión del decreto que había emitido el consistorio babiano podría suponer vía abusiva para interferir en las competencias del Ayuntamiento por parte de otro. Por eso indican que debe cumplirse el decreto y se mantiene la prohibición de uso de los pastos desde Asturias. Se asegura que seguirán batallando para defender el que consideran su derecho a utilizar estos montes limítrofes. Y el Tribunal Supremo obliga a que los salarios en vacaciones incluyan pluses de nocturnidad y festivos. La sentencia ha surgido del caso de un policía de Córdoba que solicitó que en la retribución de su periodo de descanso no le privaran de los mismos conceptos de los que disfrutaba en el resto de mensualidades. El Tribunal Supremo dicta sentencia. La retribución durante el periodo de vacaciones tiene que ser la media de todos los conceptos salariales que se hayan tenido durante los 11 meses anteriores. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de esta sentencia? Que cuando llegaba el mes de vacaciones el empresario entendía que los festivos, la productividad, la nocturnidad, como no se trabaja, no lo tenía que pagar y solamente pagaba los conceptos fijos. Esta es la tercera sentencia del Supremo desde 2019. Lo que viene a hacer el Tribunal Supremo es asentar jurisprudencia. Lo lógico y normal es que con esta sentencia se establezca de forma clara ponerlo en el propio convenio colectivo para que el trabajador tenga conocimiento. Por lo que todos los trabajadores deberían recibir la media de estos complementos también en vacaciones. Y para asegurarse de que su empresa está cumpliendo la ley basta con revisar la nómina. Le tiene que figurar si cobraba nocturnidad, tiene que figurar el plus de nocturnidad. Si cobraba festivos, sábados, tiene que figurarle el plus de asistencia, todo tipo de pluses. En caso contrario y con una demanda salarial, el juzgado de lo social obligará a la empresa a pagarlo. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El denunciante de Antonio Barrul llegó a pedirle 90.000 euros por los golpes que recibió en un cine de León. El pugil leonés estaba intentando evitar la presunta agresión del denunciante a su pareja. Según publica hoy el diario de León, el abogado de Barrul se negó a aceptar esa cantidad y la contraoferta ha sido de 40.000 euros. El representante jurídico del boxeador asegura que si fueran a juicio la indemnización no pasaría de 300 euros. Turespaña ha licitado obras en el Parador de León por más de un millón y medio de euros, actuaciones que se centrarán en el mantenimiento de la fachada de la iglesia, la sillería del coro y la reparación del suelo del claustro. El plazo de ejecución es de 12 meses desde la adjudicación. Las obras se marcan dentro del proyecto de mejora, conservación y restauración de los paradores y el conjunto monumental declarados Bien de Interés Cultural. La venta de turismos de ocasión creció en el mes de julio en la provincia en un 16%, mientras que las de furgonetas cayó un 15%. En total fueron 1.782 transacciones. Con respecto al año pasado, apenas han variado el volumen de ventas, 10.700, en el caso de los turismos, 1.740 en las furgonetas. En el conjunto del país, los eléctricos crecen un 135% y superan por primera vez el 1% del total de las transacciones en un mes, según Ancove. El alcalde de Torre del Bierzo está satisfecho con los fondos que el gobierno central va a invertir en la central reversible de la mina de Navaleo. La empresa ya ha solicitado la licencia y aseguran desde el ayuntamiento que va a ser todo un revulsivo en el municipio con nuevos ingresos para las arcas municipales. Expectación en el ayuntamiento de Torre del Bierzo después de que el Ministerio de Transición Ecológica concediera 35,3 millones para la central hidroeléctrica de Navaleo, una central hidroeléctrica reversible que va a generar cientos de puestos de trabajo en la construcción y después en el mantenimiento. Hablamos que pueden rondar entre los 250, 300 operarios una vez que se está construyendo. Después el mantenimiento, obviamente, será menos personas, pero también la idea es que alrededor de la central se creen puestos de trabajo auxiliares, empresas auxiliares, que igual no trabajan directamente para la propia empresa, pero sí las auxiliares. Un consistorio donde ya se ha presentado la licencia de obra. Yo puedo decir que en el ayuntamiento se ha solicitado la licencia de obra, por lo tanto, creo que una vez que se ha solicitado la licencia de obra es para que la construcción sea, no digo inmediata, pero sí rápida. Y será un proyecto que según el ayuntamiento tendrá dos objetivos diferenciados. Por la creación de puestos de trabajo y por la depuración de aguas de las minas, que es un problema muy real, que son aguas que están virtiendo a los ríos directamente contaminadas con lo que se conlleva, y creo que es matar, por la valga la expresión, dos pájaros de un tiro. El gobierno entiende que es un proyecto de alto interés por las oportunidades de futuro que proporciona a regiones mineras tradicionales. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Jesuitas de León, en el Paseo de Salamanca, en la Avenida Asturias, en el Paseo de Papalaguinda y en Fraga Iribarne. Una pausa, enseguida el deporte. Hablaremos con el jugador profesional de rugby, Diego Vidal, que ha regresado unos días a su tierra después de fichar por el Alcobendas. Bioleón te avanza los deportes. La cultural ha puesto fin a dos jornadas de concentración en la Ciana, junto a los entrenamientos en las instalaciones del cuadro de Villablino. Los jugadores de Iona han participado en varias actividades de aventura antes de afrontar el cuarto partido de esta pretemporada. Va a ser esta tarde en terreno del Real Aviles. El cuadro asturiano de segunda federación acaba de incorporar a sus filas al lateral Leones Viti, que estuvo en la etapa de segunda división y después en el UCAN de Murcia y el Atlético Sanluqueño. El técnico culturalista ha dado importancia en estos encuentros a los cinco jugadores del filial que están con el primer equipo en busca de tener también minutos en la liga. Tenemos cinco o seis chicos que pueden estar con nosotros y que luego pueden pertenecer al Júpiter y nos están ayudando mucho en el día a día a la vez que nosotros les estamos formando porque le tienen una exigencia máxima. Y bueno, pues el que todos estemos ahí juntos y todos podamos estar conviviendo en el día a día creo que es importante también para la estructura como club. Y en ese sentido, pues estamos bastante contentos de cómo está yendo todo hasta ahora. Y el jugador leones de rugby, Diego Vidal, ha vuelto estos días a casa antes de empezar la pretemporada con el Alcobendas de la máxima categoría. Llegar a profesional no ha sido fácil en un camino que le ha llevado por varios países además de formarse como veterinario. La 8 acaba de premiar también su trayectoria con el premio deportivo en esta modalidad. Diego Vidal ya tiene su premio de la 8 como mejor deportista leonés en la modalidad de rugby aprovechando la vuelta a casa estos días. Muy contento al final ser reconocido por mi ciudad, por mi gente por hacer un deporte que al final es lo que a mí me gusta, es un honor. Tras una gran trayectoria como jugador profesional de rugby en países como Italia, Irlanda o la selección brasileña origen de su madre ahora acaba de renovar por el Alcobendas de la máxima categoría y compagina el rugby con su profesión como veterinario. He tenido la suerte de poder ir de un sitio a otro que al final ves diferentes culturas de rugby viajas por diferentes países y al final conoces diferentes jugadores diferentes entrenadores y todas han sido increíbles pero bueno al final con la que me quedo es la reciente del Alcobendas que ha sido este año que ha sido una experiencia increíble estar en casa. Desde la distancia lamenta que este deporte en León no haya terminado de dar el salto a categorías superiores. Uno de los principales problemas que tenemos es la falta de jugadores en León y al final esa falta de jugadores pues altera un poco la estructura a nivel de competición a nivel de entrenamientos y a nivel de un poco soñar para algo más. En octubre empezará la Liga de División de Honor ante el Barcelona y confía en poder cumplir pronto su sueño de estar en la selección absoluta española. Mañana jueves será un día de cielos poco nubosos con intervalos nubosos de madrugada en el norte montañoso de la provincia probables bancos de niebla matinales en las montañas del norte. En cuanto a las temperaturas pocos cambios en las mínimas no bajarán de los 12 las máximas en ascenso hasta los 35 en muchos puntos de la provincia. Los vientos del norte tenderán a variables en horas centrales del día y flojos en general. Gordoncillo se ha hecho un hueco en el mundo del circo de calle espectáculos de teatro acrobacias y humor forman parte del festival que volverá a celebrarse entre el 9 y el 11 de agosto. Actores muy populares como Pepe Villola han pasado por este certamen al que han acudido algunas de las compañías más importantes del mundo. Esta vez se contará con la presencia entre otros del grupo Trump Malabo de Valencia con la obra Carpati y Circo Chosco de Vizcaya con su espectáculo Opera. Pasó lo mejor de la escuela belga lo mejor de la escuela ucraniana argentina francesa española y bueno pues intentamos mantener el nivel por encima de todo pero cada año cada año las cinco compañías que tenemos este año nunca han pasado por Gordoncillo. Hay tres españolas y dos extranjeras Argentina y Francia. En los monumentos de la provincia se abren al turismo durante este verano la Junta ha desarrollado diversas rutas para promocionar iglesias, ermitas y otros espacios hasta el 8 de septiembre. Son más de 400 en 350 localidades de la comunidad por León pasan varias de esas rutas la mayoría en el medio rural como la del Camino de Santiago que también incluye la colegiata de San Isidoro en León Capital la del Románico Norte el Mudéjar de Tierra de Campos o los retablos platerescos del este de la provincia de esta forma se potencia el turismo rural y se convierte en otro aliciente económico con esta propuesta no solamente para los turistas también para los leoneses nos vamos ya saben continúa la información en Castilla y León Televisión que pasen feliz tarde hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!